Christine controlaba a sus hijos y los usaba para controlar a Natalia. Todo se basaba en el control y la manipulación. Se suponía que los Barnett, como todos los padres, debían proteger a sus hijos. Christine usó a Jacob como arma y eso hace que te preguntes, ¿qué obligó a hacer a Natalia? Natalia fue víctima de los abusos de esa mujer. Yo fui víctima de los abusos de esa mujer. Jacob fue víctima de los abusos de esa mujer. Mis otros dos hijos son víctimas de los abusos de esa mujer ahora mismo. Es controladora, mentirosa y manipuladora. Todos fuimos víctimas de sus abusos. Christine es un monstruo. Una vez me gritó porque se había subido a una silla para cambiar una bombilla. Yo le dije que bajara porque estaba embarazada y salía de cuentas al día siguiente. Y ella empezó a gritarme porque Michael no había cambiado la bombilla. Y le dije, Christine, tienes que bajar. Le dijo a todo el mundo que le había pegado. Y luego me dijo que me fuera de su casa, que ya no era bienvenida. Pero lo más duro de todo es lo que le ha hecho a mi hijo. Lo ha dejado destrozado. Lo trató como a basura. Y él es una buena persona. Sé que todas las madres dicen eso de sus hijos, pero sinceramente creo que lo maltrató y lo despreció. Está la definición sencilla de abuso sexual, que es algo obvio, irreconocible. Se ve. Y luego está por lo que yo pasé. Ella abusó sexualmente de mí, no violando mi cuerpo físicamente, no. Pero sí usándolo como una herramienta. Lo que hacía Christine para manipularme era básicamente negarme el sexo, impedir que me la tocase. Ella sabía que me sentía atraído por ella. Hubo muchos años que el número de veces que permitió que la tocase podían contarse con una mano. Nunca se me insinuaba. Nunca me decía que era atractivo. Ella era la atractiva. Yo era el feo. Así que al final, me volví adicto a la pornografía. La pornografía no me decía que era feo. No me rechazaba. Y ella usaba la pornografía en mi contra, empeorando la situación. En octubre de 2013, me fui de Canadá. En ese momento, aún no nos habíamos divorciado y Christine decidió empezar a usar el sexo como arma para hacerme volver y controlarme. De repente, empezó a enviarme fotos picantes, burlándose de mí, tentándome. Si vuelves, tendrás esto. Christine Barnett, folla esto, extracto de una conversación por una red social entre Michael y Christine de febrero de 2014. Mira lo que me ocurre cuando dos personas follan Michael Barnett. Esto está mal. Eres mi ex. Has pasado página. Mal. Necesito follarte. Necesito atarte y darte azotes. Christine Barnett, acostarte conmigo y enfrentarte a mí en un juicio no es algo compatible. Confía en mí con lo del juicio. Por favor, no presentes la demanda y dame la custodia. Christine aprovechó su cuerpo, su atractivo sexual, para conseguir lo que quería en el divorcio. Puedes quedarte con esto, pero dame lo que yo quiero, que es la custodia de los niños. Y él aceptó. Llevaba 10 años esperando a que me deseara y ella se aprovechó de eso. Ella misma escribió el acuerdo de divorcio y él lo firmó. En ese momento, yo veía el circo mediático del juicio de Johnny Depp y Amber Heller. Y recuerdo que le mandaba mensajes a Michael diciendo, Dios mío, ¿sois Christine y tú? Christine parecía imitar a Amber Heller en el juicio. Se peinaba de la misma manera, se maquillaba igual y representaba el mismo papel en el estrado. Era una auténtica locura. Christine es el epítome del mal. Al principio, durante mucho tiempo, pensé que solo me había lavado el cerebro a mí. No me di cuenta que lo hiciera con nadie más. Hasta que vi cómo manipuló a mis hijos después del divorcio. Les decía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, vuestro padre os va a matar, yo os protegeré. Y unas mentes jóvenes en pleno desarrollo, ¿cuántas veces necesitan que su madre les diga que su padre los va a matar? Al final, empiezan a creérselo. A mi hijo mediano y a mi hijo menor no los veo desde hace más de ocho años. No quieren saber nada de mí. Malvada. Se lo ha ganado. Se ha ganado cada una de las letras. Es malvada. Debido al duro divorcio de Michael y Christine, ahora se odiaban. Había una guerra entre ellos y los juicios penales de ambos estaban cada vez más cerca. La fiscalía tuvo que presentar cargos por separado contra Michael y Christine, sospecho que porque éste habló al inspector Davenport sobre las supuestas conductas delictivas de Christine. Y el juicio de Michael se celebró primero. ¿Intentaba echar toda la culpa a Christine y eludir cualquier responsabilidad? ¿O lo motivaba a la venganza? Durante el primer año después del divorcio, seguimos usando el contrato telefónico familiar. De hecho, habíamos configurado todos los teléfonos para que se hicieran copias de seguridad automáticas de todas las fotos y vídeos. Así que, cada vez que le hacía una foto a mis hijos, se guardaba automáticamente en mi cuenta de Dropbox. Y yo lo abría todos los días esperando verlos, esperando ver sus sonrisas, esperando ver algún vídeo, esperando oír sus voces. Sin embargo, poco después empecé a ver fotos. Fotos de ella en varios estados de desnudez. Que enviaba a otras personas. Viste esas fotos y eran bastante inocentes. Llevaba un maldito pantalón corto en esas fotos. Y tú no sabes qué fotos le envié. Pero da igual, porque eran muy inocentes. Y luego están las que te envié a ti. Puedes enviar. ¿Y por qué te las envié? ¿Por qué te las envié? Dile la verdad. Tú no. Lo sabes. No me enviaste nada, Chris. ¿Y por qué te las envié? No me enviaste ninguna por correo electrónico. ¿Qué? Ni por mensaje. No me enviaste ninguna. Me estás acosando. Es... Fue un... Lo sé. Chris, están en mi... Michael... Buzón. Michael, sé que entras con Spotify en mi ordenador. Eso es. ¿Qué solías...? Oye, espera, 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 para. ¿Sabes lo que es Spotify? No lo sé. Vídeos. No sé lo que es, pero sí... Spotify. Spotify. Spotify es como Pandora. Es un reproductor de música. Christine no era experta en tecnología. No sabía nada de ordenadores. Se hacía fotos en lencería y las guardaba allí. Y todo ese tiempo, Michael estuvo viviendo conmigo y mi familia. Y de repente esas fotos aparecían en su ordenador. Verle sufrir tanto fue... Era como si lo desgarraran por dentro. Aquello... Le estaba destrozando la vida. No solo... El corazón. Ha habido mucho dolor en sus 15 años de matrimonio.